Un hombre de 68 años murió en medio de una riña que se registró en la madrugada de este domingo al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Pedrero, en el municipio de Trujillo. La víctima, quien había nacido en el municipio de Pradera, fue identificada como Olmes Enrique Benavides, quien se dedicaba a labores del campo. Según el teniente coronel Pablo Cárdenas, comandante del segundo distrito de policía, los hechos se registraron en una casa localizada en la carrera 21 de esta población del centro del Valle del Cauca. Con tres heridas de arma blanca en el lado izquierdo del cuello, en el tórax y en la espalda, el adulto mayor fue trasladado hasta el hospital local La Santa Cruz, en donde se produjo su fallecimiento hacia las 5 de la mañana de este domingo. Sin embargo, el hombre antes de morir les alcanzó a decir a las autoridades el nombre de la persona que lo habría agredido. De acuerdo con esa versión, se trata de una mujer que la policía tiene plenamente identificada.